Música Dice Música Señores, aquí les ven igual a enseñar Un juego sabroso que les va a gustar Algunos lo juegan por vacilón Y otros lo juegan como en esta canción Juega de esto, juega de esto Si esto lo juega un hombre con su mujer Normal el juego tiene que ser Y si su mujer no quiere jugar Que busque a otra para continuar El juego tiene varias posiciones Que muchas veces causa discusiones Pero lo importante es la condición En la que se hace esta posición Juega de esto, juega de esto Juega de esto, juega de esto Si estas en la playa Juega de esto, en el hogar Juega de esto, haz una raya Juega de esto, en cualquier lugar Juega de esto, hay algo muy curioso Que quiero decir Que a cierta gente puede hacer reír Resulta que el juego lo han prohibido Jugar entre hombres pero han seguido Algunos han visto en posición Y otros terminando el juego en cuestión Y si quieres imitar Juega de esto, no tienes que probar Juega de esto, juega de esto Juega de esto, juega de esto Juega de esto, juega de esto Si estas en la playa Juega de esto, en el hogar Juega de esto, haz una raya Juega de esto, en cualquier lugar Juega de esto Y ahora les digo para terminar Y a todas las chicas quiero recomendar Que si este juego quieren aprender No con cualquiera lo pueden hacer A todas les quisiera yo enseñar Pero el tiempo no me iba a alcanzar Así que busquen a alguien que con respeto Le enseñe bien a jugar un juego de esto Juega de esto, juega de esto, juega de esto Si estás en la playa, juega de esto En el hogar, juega de esto Haz una raya y juega de esto En cualquier lugar, juega de esto Juega de esto, juega de esto Juega de esto, juega de esto